Una especie de revolución. Así calificó el secretario general de la FIFA, Sharon Balk, la introducción de la tecnología en el fútbol. No hay razón para decirle que no a la tecnología, mientras sea de ayuda, mientras sea un soporte útil para el juez y no cambia el juego. Esto significa que no se detiene el juego. No se pide una interrupción para ver si la decisión fue correcta o no. El árbitro tiene en menos de un segundo la información sobre si la pelota está dentro. En el Mundial de Clubes, que comienza este jueves en Japón, se utilizará la tecnología sobre la línea de gol por primera vez en un partido oficial. La FIFA probará dos sistemas diferentes. Por un lado el Gol Ref, de origen alemán, que consiste en un microchip que se coloca en el balón y un campo electromagnético se crea en el arco a través de 10 sensores. Y por otro lado se probará el sistema británico conocido como ojo de halcón, que ya se utiliza en el tenis. En estos partidos de prueba, los árbitros tendrán la posibilidad de evaluar e incluso rechazar el uso de la tecnología antes del inicio de cada encuentro. Si, cuando está pasando el test, 90 minutos antes del juego, tiene alguna duda? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!